Fui en que estar contento, lo miro atento Pensando que no existe redención sin su concepto El dolor recorre el cuerpo, trunudo por tensión y me retuerzo Por haber estado tieso, empiezo Recobro la voz sin esfuerzo, aunque no soy yo En mi espectro, en el espejo, diciendo que quizás muera hoy No me estreso, voy feliz inmerso en el devenir que trenzo Por eso soy, no me busco, me encuentro Inevitable, este desierto en el que habito Mejor que unas paredes que no entienden mis escritos Es la boca natura que sigue pura sin delitos Me pierdo entre los astros y voy borrando rastros Y me arrastro, otra vez es volando lo comparto Así que celebremos en silencio, soy experto desarmando Por eso me muestro blando y no sentencio Somos vivencia en simultáneo, si lo pensás no somos extraños Aunque me vea solitario al entrar Por la puerta de atrás entré sin querer Pregunté La verdad donde está y me mandaron a crecer En este mundo ve de engaños Donde solo nacen clones de los dones Me olvidé año tras año Reaccioné en cada peldaño y tomo asiento Repasándolo de antaño No iba a aprender con mi ser encerrado Debió de conocer para hacer su legado Siento las consecuencias elevado al cuadrado Por cada ojo a mi lado Lo cago, no devuelvo Camino solo en año nuevo Por ver más importante reconciliar el sueño Que frunciré el seño, sufriendo a solas vuelvo Tras recuperar empeño Pensarás que eres almado pero no busco tu agrado Soy sensible y mi pasado me lastima tan pesado Al no ser línea recta me agrada crecer doblado Habiendo aceptado cada acción imperfecta Acepto la misión, es la meta de un olvidado Que piensa en este planeta sin estado Rebalsarán libretas estudiando lo heredado De personas como esta que redimen sus pecados Gozo la salud, excepto por el cigarro Observo tartaúd y una luz con mis desgarros De a poco me convierto, no me basta el intentarlo Y no quiero ser el centro, me alcanza a experimentarlo Este va y vende paradojas Y escribo como ahora Digo no me alcanzarán las hojas Y como resumir lo irresumible Me cago en la historia No es un relato humilde, mi cuerpo lo vive a sola No tenés mis recuerdos, no tenés mis dolores No tenés mis sentimientos, no tenés mis emociones Si tenés un cuerpo y decidís tus acciones No intentes ponerle un cerco a este terco con pasiones Acepto sus errores pero ustedes no los míos O acaso en el ocaso lo deliro Nos enseñan destrucción Y después el individuo es el responsable de su creación Amanecer en caminata observando plantas Un cielo espléndido es el médico que me hace falta El ciudadano y sus conceptos Carentes de argumentos No los piso, los abrazo por querer manso mi cuerpo En cada paso me reinvento Si te decepcioné lo siento Conversemos o pasemos un buen momento Sin peso, estaba oculto viendo este tumulto inmenso No hay dedicación para entender las diferencias Y para encasillarlas Creando dependencia de palabras Por extrañas costumbres De ignorar carencias Date maña con tu ciencia para ver la respuesta Es tu conciencia que pregunta Y en base a ella la interpretación se funda Como la ilusión de la personalidad Que te buscan encajar los que manejan la batuta Traigo la conciencia otra vez hacia mi cuerpo Hacia mi ser Estaba muerto Renací recién Esta materia siempre está presente Aunque mi mente intenta aislar acto Puede que la intercepte En el momento exacto y despierte Puede que converse con la gente Y cobre vida a mi retrato Si no me retracto me hago fuerte Y la suerte no es pa' tanto Asumo El dolor del mundo Y lo fumo Ya lo sumo Vivo lo que tarda el humo en disiparse Debe de superarse ese muro La muerte es inevitable ¿Por qué pensar matarse? Desarmo argumentos Y me acompaña al viento voy seguro Y elijo lo amargo En estado de letargo y desnudo Desato nudos por encargo Por eso ando mudo Hasta que hablo